La defensa de los ex ministros anuncia la apelación y pide a las autoridades de cautelar la vida de los procesados al interior de los penales. Obviamente un poco anonadados, aunque en parte los señores ya esperaban algo probablemente en contra por el tema del trasfondo político que se está gestando. Una apelación en primera instancia y más adelante se adjuntarán nuevos elementos de convicción seguramente para pedir una modificación o medidas beneficiarias o sustitutivas en favor de los imputados. Se van a tomar todas las medidas pertinentes y legales que sean en beneficios y todo lo que nos faculta también los tratados internacionales en favor de los... Y sigue persistente la presunción de inocencia, más allá de la detención preventiva.